Beltrán ya no crea su propio hijo. Beltrán tiene una charla con su hijo, le pregunta si tiene que contarle algo. Tito le dice que no hay nada que tenga que decirle. Beltrán, furioso, sabe el encuentro que ha tenido con Cristina y se lo dice a su hijo. Tito no le da importancia. ¿Por qué me lo has ocultado? pregunta su padre. El chico contesta que para que no se alterara, ni siquiera habían hablado. Beltrán acorrala a su hijo, le dice que miente. Carlitos, que lo ha confesado todo a Manolita, vuelve a mentir a su padre y le dice que no ha dicho nada. Beltrán ha tomado una decisión para que Cristina no vuelva a preguntarle nada. ¿Por qué me lo haizen? No, 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 no. Si no, se mira todo a Manolita, vuelve a mentir a su hijo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.